Que yo nunca hago, porque... No me mola. Básicamente, o sea, aquí puedes ir lento o jodidamente lento. ¿Y tú no eres como muy grande? ¿Estos fichos no eran pequeños? ¿Estos fichos no eran los pequeños? ¡Víctor! 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 Hola, Víctor. ¡Eh, colega! Permíteme decirlo. ¿Qué aspecto más bueno tienes? De nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en apuros. ¿Los muflones jóvenes eran así de grandes? No, la ratatopo, ¿no? ¿Recuerdos? Yo me refería a... ¡Feliz viaje! No sé. Es que lo veo muy grande, tío. No sé. ¿Ah? Pues puede ser, puede ser que sea por eso. Por lo que yo me he hecho ahí un poco la pichulia. Buenas, colega. Buenas tardes. Por ejemplo, esos dos libros... No mucha gente lo conoce. Alá, ya tenemos un más diez en comunicación. Ay, que no... Ahí estás. En la casa de Víctor. Justo... Justo al lado. O sea, esta es la casa de Víctor. Pues... En este buzón... Y en este buzón... Y en este buzón... Uno te da de supervivencia y otro de conversación. Que no sirve de nada. Para... Como vamos a jugar nosotros. Espero que lo sepas. Espero que lo sepas. Para cuando lo necesites. Ay, 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 ay. No es permanente, eh. Te aviso desde ya. Pero... Ya, por eso te lo digo. Ya, por eso te lo digo. No. 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 A ver, es que Como nosotros vamos a jugar Full conversación y full tal No necesitamos esos libros Porque ya vamos a ir a full Coño, que susto Aquí tienes dos de programación No había nada más A mí me suena que había algo más ¿Ves? Cuidado un martillo Por si acaso A ver Mira, un sigilante Me he encontrado por ahí Veneno Ok ¿Dónde está? ¿Ves? No eran los jóvenes Los muflones Pero Claro, a ver Eso lo sé Eso lo sé Pero es que Estos eran muflones jóvenes Claro Lo que te encuentras aquí Es un muflón joven Y es más alto que tú ¿Ves? ¿No? Voy a hacer una cosa ¿Sabes la puta de haberme pasado este juego un montón de veces? Que hay un montón de detallitos Que ya me sé ¿Dónde está la tienda? No era a ti a quien estaba atendiendo el doctor Mitchell Tal y como lo pintaron No pensé que fueras a contarlo Tengo en venta un montón de suministros Incluso algunos complementos para armas y munición especial Y a muy buen precio Si no andas muy bien de chapas Tengo más cajas de munición en la sección de mercancías varias No son nada del otro mundo Pero lo bueno se paga Dame una pala Dame una pala Dame una pala Ya sé que los trozos de metal luego me sirven ¿Vale? ¿Sabes por qué he comprado una pala? Estelian ¿En el New Vegas era lentito? Eh No pero tú estás Aquí lo que había eran tocha moscas ¿Y por qué? No, 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 no. Vale, aquí es donde nosotros hemos caído y hay un detalle, ¿vale? Porque si te acuerdas, en la animación, el tío fuma. Los cigarros los dejan aquí. Y entonces, estando aquí, te encuentras... ¿Qué aéreos, cabrona? Vale, aparte de que te estás buscando que flipas, porque... Eso, ¿pa' qué? A ver, te recuerdo... Que supuestamente... Nuestra misión en este juego, supuestamente, es encontrar a ese tío. ¿Sabes? O sea, nuestra misión principal... ¡Hala! Y aparte, hemos encontrado una de estas de neve. Y creo que no queda nada más aquí. A ver, no te voy a decir para qué sirven. Yo sé para qué sirven. Esos son sarnosos, ¿no? ¿Cómo me lo puedo cargar fácil? ¡Venite para acá! Ah, no, son coyotes. ¡Suscríbete! Que me da igual Vale, toma por culo Las mujeres de New Vegas me preguntan mucho si existe una señora New Vegas Esa eres tú Y sigues siendo tan perfecta como la primera vez Y ahora, las noticias La tensión se mastica en Freyside entre la banda conocida como Los Reyes Y un gran número de okupas de la RNC que van allí en busca de refugio El líder de Los Reyes, que se hace llamar El Rey Ha manifestado disconformidad y ha llamado a los ciudadanos de la RNC El demonio disfrazado Además dijo que no quería ver a la RNC en el gueto Y solicitó un esfuerzo masivo para mandarlos a su casa Como sabéis, creo que las noticias Todo el día Os traemos más noticias Los comerciantes de California deben dar media vuelta en el puesto de Mojave A la RNC le preocupan los peligros de la autopista Vamos a ver que hay por aquí Chapa Chapa Vale Tengo Tengo una Una cantimplora, tío Tengo la cantimplora del Refugio 13 Y de vez en cuando bebe Pero no sé si esto me cura o hace algo, tío